Para nosotros es muy importante, esta fiesta es la coronación del esfuerzo y las competencias a lo largo de todo el año. Competencias en las que participan más de 40.000 vecinos, desde chiquitos, muy chiquititos que hacen mini fútbol, hasta papás que hacen fútbol para adultos, nenas que juegan al hockey, mamás y chicas que juegan al voley. Es decir, competencias en las que participan polideportivos, colegios, clubes de barrio, un poco con la idea de, por un lado, contener a los chicos, por otro lado, seguir fomentando la atracción sobre el deporte y además hacer ficha sanitaria de cada chiquito y de cada adulto que participa, porque en definitiva el deporte y los polideportivos no solamente nos sirven para contener, sino que también nos sirve para hacer seguimiento sanitario, de manera de poder garantizar un trabajo, un vínculo con el deporte, de garantizarle a los chicos que no estén tirados en la calle con la droga, con los peligros que nosotros sabemos que eso significa, pero además ayudando a los clubes, fortaleciendo el tema sanitario y fortaleciendo el espíritu de compartir. Es la premiación de todos los torneos municipales que se han llevado a cabo a lo largo de todo el año, ya sea de natación, de voley, de fútbol, de los abuelos. El intendente ha tomado esta decisión política de profundizar los polideportivos, el deporte en cada uno de los rinconcitos del distrito. Más que todo galardonar a las actividades de los polideportivos de los chicos y también de los clubes de barrio, así que nada, muy contentos, creo que fue un año súper positivo, que se siguió creciendo en infraestructura, en cantidad de chicos, en diversión, en buenos momentos, así que nada, estamos muy contentos y bueno, esperando que la fiesta termine con los chicos un poquito más contentos de lo que llegaron. Hacemos escuela deportiva, patín, natación y yo hago pileta libre. Vamos a ver todos los chicos que van a recibir premios, aparte de yo también, porque gané el tercer puesto de los torneos bonaerenses en natación. Cuando haces los torneos vas a jugar, es una experiencia muy grande. Y además poniendo en marcha para el año que viene la construcción de tres polideportivos, uno en Don Torcuato, uno en Talar y uno en Benavides, en el barrio El Prado, de manera de tener una infraestructura deportiva que nos permita contener a todos. Y en paralelo, seguir ayudando a los clubes con subsidios en el programa de apoyo al deporte infantil, en el cual le damos fondos a los clubes, pero a cambio le pedimos el control sanitario de los chiquitos. La colonia para el Delta y el polideportivo de Dique, ahora con su pileta, son los datos más relevantes de este año, pero para el año que viene hay que seguir avanzando, porque queremos que Tigre cada vez sea más deporte, cada vez sea más salud, más seguridad, que cada vez la gente sienta más orgullo de vivir en Tigre.